Son los tacos, tacos de canasta La música ¿Busca grabada? ¿Busca grabada o en vivo? No es en vivo Ok, de todo Y miren aquí en el mercado Corona Seguimos comiendo Seguimos comiendo Menos mal que lo reconoce Rafita Porque de veras Dice ahí, miren Cinco taquitos por 20 pesos Y voy a ponerles A ver aquí Las salsitas Repollo Esto sí Ahí está Chilito de la zanahoria Chilito de jitomate Así, miren ¿Este qué es? Salsa sin chile ¿Y qué más? ¿De bocate? De tomate con chile Es martajada Ah, martajadita Poquito, martajadita Muy poquito Y ya Ahí estamos Sí, gracias amigo Vamos a ver Vamos a ver Déjeme ver si puedo Y yo ahora voy a reaccionar Ante a los tacos De canasta Aquí de De dotaco ¿Desde cuándo vendes tú dotaco? Sí Los tacos son toda una tradición Aquí en el mercado corona Ahí me gustan los tacos Estos Siempre que vengo Los pruebo Y de veras Me gustan De frijolitos De papas De frijoles De chicharrones ¿Gustan? 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 ¿No quieren? Tampoco les iba a dar Caray, tío Me ha engañado Este party ¿Está bravo? Está bueno Pero somos bravos ¿Tú de qué es? Ah, de frijoles también Está bueno Está muy bravo Esta ¿Y este de qué es? De ver Es de frijoles también De me grepo Y así como son los tacos De canasta amigos También hay birria Hay carnitas Hay tostadas Enchiladas Pozole Caldo Camarones Tortas ahogadas Para la próxima vez Voy a comer una torta ahogada Aquí en este mercadito Aquí no es caro Y ¿Verdad? Eso sí La verdad es que no estoy muy acostumbrados a comer En la vida pública Hay que tener más cuidado Hay que tener más cuidado ¿No? Conciente acostumbrarse Pero de una manera otra Reúne los requisitos de higiene Quizás mínimos Pero los hay Los hay Yo a mí nunca me he hecho daño Espero que no Y no creo Ya lo saben amigos Vénganse aquí Al mercadito Corona De la ciudad De Guadalajara Jalisco Aquí cerquitita Del centro Aquí en un costado Del palacio De gobierno Desde Les envío Aquí un cordial Y afectuoso Salud A todos ustedes Gracias por estar en mi canal Ya lo saben Suscríbanse Saludos Y Arre Seguimos Ramita ¿Qué más quieres? Garrovin Garrovin ¿Qué más quieren? Me sienta muy bien Pero gracias De toda manera Bueno Ni modo